Gemena, ya hace frío. Hace frío y tengo sueño. Hace dos días no dormimos ni comemos, solo unimos. Intentamos atacar el Guanajuato, sabiendo que era una empresa desesperada, y fuimos rechazados. Hemos huido. Hemos huido acorralados como animales. Francisco Javier no ha descansado un segundo. Tengo mucho sueño y tengo miedo. Esto es el final, Gemena. Y pienso en ti y en Don Pedrito, en mis gentes. Y pienso en mi vida y ahora encuentro que todo está bien. Que está bien que vaya a morir en un lugar que ni siquiera conozco. Y que mi cuerpo repose en la mitad de este país que odié primero. Y que ahora amo. Hemos luchado. Hemos luchado por el honor de España. Porque España no es Fernando VII y sus despotismos de títere. España es algo cálido y vivante que corre por mis penas y por tus penas. Es un sueño que alguien convirtió en realidad al conquistar el rumbo. Y entregarle, no sé, nuestro amor, nuestra lengua. Sé que voy a morir dentro de poco tiempo. Y todo está bien. Ahora es cuando encuentro sentido a todo. Inclusive a ser alcanzada y despedazada por los que nos persiguen. Adiós, Jimena. Miro a lo lejos. Y siento que pronto voy a entender lo que nunca pude comprender. México. Tu país. El país por el que ahora muero satisfecho. Mi país, Jimena. Dios lo guay.